Ya, prepararse Espalda, después libre Espalda, primero Espalda, después se viene libre Listo Ya Se le va a ir a King Lion Cero cuarenta y tres, cero uno Si, yo lo doy la partida Se le va a ir a la partida En la penúltima Trinidad de la mañana Felicitar a todos los que están presentados A todos los que están presentados A todos los que están presentados King Lion Listo Ya Se le va a ir a la zona King Lion Se le va a ir a la zona La pierda, la pierda Cero, cuarenta y nueve, veintitrés Salga Zona Se prepara la casa Salga el coro Zona Zona Listo Ya Dale, dale Te marcha poco Derecho Cero Cero cuarenta y cuatro sesenta y tres, cero cuarenta y cuatro sesenta y tres. Casa Faltamba, se le para Mortal. ¿Listo? ¡Ya! Un poco más rápido, un poco más rápido. Vamos, 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 vamos. Izquierda, izquierda un poco. Eso, derecho. ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Cero cuarenta y dos sesenta y cuatro. ¡Vamos! ¿Se tiene vuelta ahora? ¡Muerta! ¡Vamos primero! ¡Se prepara, Inferio! ¡Vale ya! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vale ya! 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 0, 37, 82 ¡Vamos! ¿Qué es el imperio? ¡Imperio! ¡Imperio de la Inversidad! Se prepara la furia ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Alto! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! 0, 44, 84 Último, furia ¡Vamos a tirar la última etapa! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Listo ¡Listo! ¡Fuera! ¡Ah, y hoy ya está listo, no! ¿Está listo? ¡Vito bien! 0.427 0.727 0.727 0.727